El Pleno de la Corporación Municipal aprobó el pasado miércoles poner a disposición de la Junta de Andalucía suelos para la construcción de un palacio de justicia. Los juzgados de la localidad vienen arrastrando desde hace más de 20 años deficiencias en sus instalaciones, unos hechos que tanto los jueces decanos como los funcionarios han presentado por escrito en el Ayuntamiento. El Edil de Hacienda, Manuel Aguilar, aseguró que se trata de una actuación urgente ante el colapso que presentan los juzgados. Se plantea necesidad absoluta de que Estepona pueda contar con un palacio de justicia. De ahí la necesidad ya de que esto empiece a correr todo lo posible desde el 2007 con este procedimiento y nunca terminamos. Y la verdad es que los juzgados de Estepona están colapsados y llegarán al punto en el cual sufrirán absolutamente todos los ciudadanos de Estepona. Vamos a solicitar a la Junta de Andalucía que una de las parcelas de equipamiento sea destinada desde ya y lo más rápido posible a un palacio de justicia en Estepona. No solamente para los jueces y funcionarios que allí desempeñan su labor, ni siquiera para los innumerables profesionales que tienen la problemática de tener tres sedes dispersadas absolutamente, sino principalmente para que los ciudadanos de Estepona tengan un servicio digno de una vez en los juzgados en Estepona. El Edil recordó que el Ayuntamiento ya puso en 2007 a disposición de la Administración Andaluza terrenos para la creación de este espacio judicial unificado, si bien desde entonces la Junta de Andalucía no ha avanzado en este asunto. Aguilar ha hecho referencia a la necesidad de este equipamiento. Así se ha referido al informe del Tribunal Superior de Justicia que en su memoria anual de 2013 reconoció la difícil situación que atraviesan las sedes judiciales en Estepona. En este documento se reflejaba que el municipio es el partido judicial que se encuentra en peor estado en la provincia de Málaga. El informe apuntaba una escasa dotación de medios, materiales y humanos y sobrecarga de asuntos.